Saludos mi gente, nosotros somos RakimikenWay y queremos enviarle un saludo especial a nuestra gente linda de Fogoneo.com Estamos aquí en nuestro ensayo, así que no te despegues la realeza de RakimikenWay Claro que sí, gracias por el apoyo que le han dado RakimikenWay, ya en los últimos toques lo que va a hacer es el show de RakimikenWay en Viña del Mar Fogoneo.com RakimikenWay